¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo ponerle los medidores de boost del turbo en el Cupra. Así que el día de hoy vamos a empezar haciendo eso. Se lo vamos a poner directamente en el estéreo. No es una activación, de una vez les aviso, no es una activación. Hay que cambiar unas piezas. Ahorita les voy a mostrar cuáles. Y pues ya saben, manda, salgan a romper sus sueños. Banda, quiero verlos rompiendo la cracks. Así que vamos a empezar. Quiero que vean esta modificación que me emociona bastante. Vámonos hacia el taller porque allá nos están esperando para hacer esta bonita modificación. Amigos, recuerden que tenemos un nuevo curso de Grab el 2 y 3 de mayo. Si quieres hacer algo como esto e iniciar tu propio negocio, esta es tu oportunidad. Chequen amigos, ya estamos aquí en Bach. Tenemos este bonito Cupra y este GLI que trajeron el día de hoy. Chequen. Qué bonito que leí, es de los nuevos. Cuprita, ahorita le vamos a hacer varias cosas. Esta mi coche. Bueno, a lo que venimos el día de hoy. Que es el Cupra, los medidores del bus del Cupra. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? El día de hoy le estamos colocando su bonita película de seguridad en 35%. Recuerden que es el tono más claro para que también tengan lo que es su visibilidad en la noche. Aparte que tiene muchos beneficios lo que es aquí la película en el parabrisas. Moldear toda la película para darle lo que es la forma aquí a lo que es al parabrisas. Posteriormente ya pasamos por dentro y a hacer lo que es toda la instalación. Así que mándenme mensaje a todos los que quieran película de antiasalto, letras de caucho. Recuerden que también hacemos envíos a toda la República Mexicana. Allá con nuestro buen amigo Osmi López que le mandamos sus bonitas letras allá a Guadalajara. Así que mándenme mensaje. Estoy como Luis Casas en Instagram. O les dejo mi número es 55-6605-1751. Bueno amigos antes de comenzar el video quiero explicarles cómo funciona, cómo se activan los medidores de bus de turbo directamente en la pantalla del Cupra. En este caso tenemos que cambiar esto que es la unidad del estéreo. La unidad High. Hay varios tipos de unidades como saben. Esta que tenemos o que llega aquí a México es una que es muy básica y necesitamos ponerle una que es High que tiene implementados los controles de bus del turbo. Tiene un disco duro interno en el cual se puede grabar canciones, videos que los puedes descargar directamente y puedes ir viéndolo en la pantalla directamente de tu estéreo. Así que ahorita lo vamos a cambiar para que vean cuáles son las diferencias. Vamos a darle al bonito Cupra. Muchos me preguntaron en mis redes sociales. Si no me has agregado aquí te las dejo para que vayas y me agregas en Instagram y en Facebook que cómo se activaban los medidores de bus del turbo. Yo lo subí en mis redes. Hubo muchos, muchos mensajes de cómo lo podía hacer. En este caso no hay una activación. No se puede activar directamente con OVD11 o con BAG o con cualquier otra función. Esa función te la manda el estéreo. Lo tiene que hacer el estéreo. En este caso nosotros mandamos a traer esta nueva unidad desde Europa. Nos la mandaron desde Martorell. Esta tenemos varias que compramos. Esta costó mil euros que anda a dar como sobre 24 mil pesos. Es una modificación que sí es cara pero pues sí vale la pena. Tiene un mejor audio. El Cupra tiene un mejor audio. Puedes ver películas, puedes guardar música directamente. Chequen amigos la instalación es bastante fácil. Vienen con las mismas entradas. Solamente hay que conectarlo y listo. No te va a pedir nada de protección de componentes ni nada. Ya viene liberado porque así lo pedimos directamente con el fabricante. Chequen es bastante fácil. Nada más es la conexión. Estos también nada más se conectan y listo. Ya con eso ya va a quedar listo y va a quedar funcional. Ahorita se los voy a mostrar. Esta es la primera vez que lo conecto. Pero ya lo habíamos probado. Chequen amigos todo queda conectado. Todo queda directamente original porque obviamente son compatibles. Son desarrolladas igual para el Cupra. Así que solamente lo vamos a ingresar. No hay que codificar, no hay que hacer nada. Solamente es ingresarlo. Y listo. Ya quedó. Nos quedamos aquí con el original. Pues vamos a ver qué funciones tiene nuevas. Bueno amigos ya vieron en el proceso de instalación es bastante rápido. Solamente es quitar y poner. Es plug and play. Ya viene desbloqueada. Ya viene la unidad desbloqueada. Ya no necesitas quitar protección de componentes. ¿Por qué? Porque siempre eso es un problema al momento de que tú quieres hacer un upgrade. O quieres cambiar el estéreo. Siempre es necesario quitar la protección de componentes. En este caso ya viene desbloqueada. Ahora vamos a verlas. Quiero mostrarles las nuevas funciones que tiene. Como pueden ver. Vamos a media. Aquí como pueden ver tengo las fuentes. Yo le voy a dar aquí en fuente. Y yo tengo el jukebox. El jukebox es el disco duro interno que trae la unidad. Ahora al momento de que yo le doy play. El jukebox es el jukebox. El jukebox es el jukebox. Aquí en vista ya tenemos la opción en sport. Que tenemos las fuerzas G. La temperatura del anticongelante. Temperatura de aceite. Y las libras del turbo. Como pueden ver tenemos tres. Ahora si le damos en siguiente. También tenemos un cronómetro. Como lo trae la Cupra TK o el GTI. Le damos en empezar. Y cada vez que ella inicie. Aquí va marcando. Tenemos tiempos. Aquí le damos. Podemos ver tiempos. Hay muchas cosas nuevas que trae. Chequen los números de vuelta. Aquí tenemos varias cosas. Chequen mandalo. Los videos en movimiento ya viene desbloqueado. La unidad así la pedimos. Así nos la enviaron. Aquí vamos a poder ver que el video no se corta. Aunque yo ya vaya andando el Cupra. El video no se va a cortar. Ese módulo le queda a Leon FR. A toda la gama de SEAT le quedaría. Aquí es Leon FR, Leon Style. Este Cupra, Ibiza. Le queda cualquier parte de... A cualquier coche desea le quedaría ahora. Vamos a ver lo de la medición de las libras del turbo. Aquí como pueden ver tenemos las libras que va inyectando el turbo. Pero no solamente nos va a decir cuántas libras tiene. Sino que aquí viene combinada la presión atmosférica con la presión de las libras del turbo. Es por eso que no nos va a marcar una cifra real. Tenemos que quitarle la presión atmosférica que hay en la ciudad en la que te encuentres. En este caso, que es en la Ciudad de México. Tenemos una presión atmosférica de menos punto siete. Entonces tenemos que sumárselo a la presión atmosférica del turbo. Así que en pocas palabras, no nos va a mandar las libras reales. Hay que hacer una resta de las libras que tengas de presión atmosférica en tu ciudad. Porque vean, vamos a hacer un launch control para que vean que no infla realmente todas esas libras. Un Cupra normal o un Cupra en stock. Bueno, un Cupra normal infla cinco libras en un launch control. Ahorita vamos a ver cómo lo hace en el launch control del Cupra. Para que vean que no tiene la medición exacta. Pero está chido porque ya no tienes que poner acá el medido. Como pueden ver ahorita estamos parados. Vean cuántas libras se infla en el launch control. Cuando realmente nos marca picos de diez. Vean, tiene picos de diez libras. Entonces quiere decir que el launch control real no es ahí. Vamos a hacerlo acá. El launch control aquí en Centro Dinámico Vallejo. Para que vean cómo lo hace. Ahí lo tenemos. Ya ven cómo tiene picos. Ahora, ya vieron que tiene picos de quince libras. Chequen, vamos a hacer otro launch control. Para que vean que tiene picos de quince libras. Cuando realmente tiene que tener cinco o seis libras. Ahí como pueden ver nos va a marcar también la temperatura del aceite. Temperatura del anticongelante. Las fuerzas G también nos las marca. Dependiendo cuánta, hacia dónde se mueva el coche. Es las fuerzas G que nos va a marcar ahí también. Eso también está chido. Ese lo trae el RS3, lo trae la Cupra Teca, lo trae coches de gama alta. También está divertido que te lo marque porque fíjate. Como pueden ver, las fuerzas que también mueven también se cambian ahí. Vamos a hacer otro launch control. Ya vieron cómo tiene picos de... Está bien loco está nada menos. Les voy a mostrar cómo se ve la unidad ya instalada. Chequen. Realmente es idéntica a la unidad original. Completamente idéntica. No hay ningún cambio real. Porque la pieza es original. Es por eso que es igualita a la que trae de agencia. Ahora vamos a hacer otro launch control para explicarles lo que les digo. Les digo que ahí nos va a marcar más libras de las que debería de marcar realmente. Si tú quieres saber realmente cuántas libras está inflando tu Cupra o tu GTI o cualquier coche que le quieras poner un medidor directamente en la pantalla. Yo te recomendaría que le pusieras el medidor análogo o el medidor que va directamente en el pod que va acá. Va con una salida directamente al múltiple para que pueda sacar una medida real. Porque esta medida lo que te digo es que te va a marcar persona absoluta. Así que yo les recomendaría mejor que hicieran eso. Chequen amigos también nos trajeron este bonito león FR. Le vamos a hacer su servicio. Le van a lavar su cuerpo de aceleración. Como pueden ver está todavía muy sucio. Vamos a hacer su servicio. Aquí del buen Gigi. ¿Cómo estás mi Gigi? Bien, bien. Aquí visitándote. Gracias por visitarme güey. Gracias por confiar en nosotros Gigi. ¿Qué es lo que tiene tu carro? A ver, platicale un poquito a la banda. Se prende el testigo de EPC y ya me dijo es por el cuerpo de aceleración. Está sucio. Sale banda, ahorita vamos a ver cómo queda el coche del buen Gigi. Vamos a lavarle su cuerpo de aceleración para que quede chido. A ver cómo sale la toallita. Muéstralo aquí a la banda. Ay, no mames güey. Pura mugre. Deja de echarle guachicol güey. Pues listo amigos. Esa es la forma de poner los medidores de bus del turbo en el Cupra. Les digo que se puede para varios coches. Para todo lo que es de gama SEAT se puede. En este caso pues yo decidí ponérselo a mi Cupra. También se puede en el León FR, en el Ibiza. En todo lo que traiga turbo se puede poner. Y pues ya saben banda, pues les digo cuánto me costó. A mí me costó mil euros. Sí es una modificación que no es barata la verdad. Pero también a mí me llena bastante tenerlo ahí. Y me gusta mucho ver ahí los medidores de libras. Lo de las fuerzas G. Todo lo que conlleva el módulo. Y como les digo, todo lo que es la música, todo el sonido cambió muchísimo. La fidelidad cambió muchísimo. Yo creí que eso se debía también a las bocinas. Pero cuando pusimos el módulo, vimos un cambio radical en todo lo que es el sonido del coche. Todo el interior del coche. Eso me gustó bastante. Me gustó mucho. También puedes ponerle las películas, como les mencioné. Y pues listo banda. Es un pequeño video para todos los que me preguntaron en mi Instagram de cómo lo hice. Pues ahí está banda. Ya saben banda, estamos aquí en Backcom Racer. Ya saben, puro pinche tuning. Y siganla rompiendo cracks. 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 Gracias.